Buenos días hermanas y hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar unos minutos con el Espíritu Santo, en un cenáculo de oración mundial. Recuerda, primero suscribirte al canal clicando en la Virgen, de la parte inferior derecha de todo el vídeo. Segundo darle a la campanita, si quieres recibir notificación de nuevos vídeos. Tercero darle a me gusta si es el caso. Cuarto deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión. Para que creemos entre todos un cenáculo de oración. Porque aquí podemos rezar unos por otros y por todos y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén Aleluya. Ven Espíritu de Dios. Ven Paráclito Consolador. Ven Dulce Huésped del Alma. Ven Espíritu de Paz. Ven Espíritu de Amor. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven Dulce Huésped del Alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones. Según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Ven Espíritu Santo. Ayúdame a tener un espíritu de paz. Y que donde brote la llama de la discordia. Yo siembre amor. Dios no habla en el desierto ni a escondidas. Solemos pensar que a Dios se le escucha solo en el retiro monacal o al final de prolongados ejercicios espirituales. Dios está en todas partes y quien está en todas partes se manifiesta y habla en todas partes. La palabra divina resuena en cualquier rincón humanitario y en variedad de tonos, pero los únicos que la perciben son los de corazón recto y humilde que logran sintonizar con ella. Esta es una de las grandes verdades de la fe cristiana. Dios habla a todos. Olvidémonos de señalar en el mapa los países católicos o las estadísticas de los bautizados como únicos voceros de la palabra de Dios. El camino hacia Dios se puede transitar en infinidad de derroteros, pues es una respuesta a un Dios que llama y cuyas voces suenan por doquier. Y olvidemos que hay un pueblo elegido, unos sacerdotes acaparadores de esa palabra, unas almas privilegiadas o un pasaporte de minorías. Lo dice la Escritura. No hablé a escondidas ni en país tenebroso, no dije al linaje de Jacob, buscadme en el vacío. Yo soy el Señor que dice lo que es justo y proclamo lo que es recto, en Isaías 45, 19. Por eso la única recomendación para todos es estar atentos a las llamadas de Dios. Cualquier persona humana y en cualquier situación que se encuentre. Solo hay dos elementos seguros, Dios habla a todos y cualquier persona puede escucharle en las situaciones más dispares. Y hay para ello un sacerdocio especial que puede ejercer cualquier persona, ayudar a percibir la llamada de Dios. Lo demás son excusas, que si el mal ejemplo de otros, que si hay presentaciones estereotipadas de lo divino, que si hemos divinizado un Dios a nuestro gusto. La enseñanza bíblica lo ha dejado claro. No hay otro Dios fuera de mí. Dios justo y salvador no hay otro fuera de mí, como nos dice Isaías 45, 21. La paz es siempre fuente de bienes, por pequeños que sean, la guerra, al contrario, fuente de males y siempre grandes por cierto. Hay cosas que la humanidad lleva siglos sin aprender, la guerra es un mal a evitar en absoluto. Ni siquiera el cristianismo lo ha madurado, a pesar del evangelio. Ha legitimado la guerra en muchas ocasiones, baste recordar los estragos de las cruzadas o pensar en las actuales palabras edulcoradas del patriarca ortodoxo de Moscú y acompañante de actos públicos de Putin y defensor ambiguo de la tierra rusa. Los teólogos antiguos que eran realistas en grado sumo decían que es condición de una guerra que se pretenda justa el que los bienes que logre sean superiores a los males que causa. Esto equivale a condenar toda guerra en nuestros tiempos y en nuestros lares. No es cierto que los antiguos defendieran la guerra justa sino que le ponían tales condiciones que la hacían inalcanzable en casi todos los casos. Ya está bien de seguir citando autoridades antiguas eclesiásticas sobre la guerra como si la guerra defensiva de ejércitos en lugares aislados de población en el siglo XVI fuera lo mismo que las guerras totales y de población civil indefensa de la actualidad. La guerra es una locura. Parad por favor exclamaba hace unos días el papa. Si eso locura de un ejército bien equipado matando impunemente a gente indefensa e inocente. No se trata de historias de hace siglos sino que lo estamos viendo y percibiendo en nuestro entorno. La paz continúa siendo anhelada en muchísimos lares. Ven Espíritu Santo ayúdame a tener un espíritu de paz y que donde brote la llama de la discordia yo siembre amor. Y como siempre terminamos con un saludo a nuestra madre la Virgen Santísima. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo día y recuerda. Primero suscribirte al canal clicando en la Virgen que está en parte inferior derecha en todo el vídeo y después clicar al cuadro de suscripción en rojo. Segundo darle a la campanita si quieres recibir notificación de nuevos vídeos y en estreno. Tercero darle a me gusta. Cuarto deja en los comentarios una oración de petición de alabanza de acción de gracias de intercesión para que poco a poco con esta y vuestras oraciones creemos entre todos un cenáculo de oración rezamos unos por otros y por todos. Quinto y sobre todo pasar el enlace o el vídeo a familiares amigos hermanos de la parroquia y grupos de whatsapp telegram twitter facebook o instagram. No podemos avergonzarnos de pasar vídeos religiosos. Nuestra misión como cristianos es evangelizar. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo.